Todos los veranos la misma historia, las personas se alejan del ruido de la ciudad, pero no logran escaparse del tema del verano. Este es el tema del hitazo del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados, que siempre dice abajo, arriba, abajo, y tiene un estribillo que se pega, que se pega y nunca despega. Clavo que te clavo la sombrilla, clavo que te clavo la sombrilla, pero claro que te clavo que te clavo la sombrilla, que te clavo la sombrilla. Este es el tema del hitazo del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados, y que siempre en una parte tiene un puchi, 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 que se te pega, que se te pega y nunca despega. Este es el tema, el hitazo del verano, el que vas a cantar y bailar de todos lados Porque siempre en una parte pide palmas, 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 palmas Y que siempre tiene un meneo sensual ¡Sensual! El tema del verano es más peligroso que el sol. Protégete con tu CTI con MP3 y ponele tu música al verano.